Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de 2 años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número 1 y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, comenzando con la semana que viene en Telesto, 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 Telesto y en rotaciones tenemos Telesto y Telesto. No es una broma, lo estáis viendo en pantalla, es el mensaje que tenemos. Sin embargo, en la cuenta oficial de Twitter, gracias a Dios, nos han confirmado cuáles son de hecho las rotaciones y el gesto de vainas que necesitáis saber. Dejadme buscarla porque la tenía abierta y no sé por qué la he cerrado, pero dame un segundo, aquí la tengo. Hoy, por cierto, aquí está en el Esta Semana en Mundi. Nos dijeron que tendremos el asalto de ocaso Galería Sextante, el que todo el mundo odia. Regresará el estandarte de hierro. Pero recordad que solo hay dos estandartes de hierro por temporada. Vale, así que este es el último. Erupción ha vuelto, han resuelto, por cierto, un problema con erupción. Debería estar mejor. Así que esperemos, quiero decir, solo hay dos. Así que aprovechadlo porque hay armas del estandarte que se marchan. El pulsos, no recuerdo el otro, os lo mencioné en otro vídeo, así que checadlo si no lo habéis visto. Luego, también Shaqs traerá control e impulso al Crisol, más puntos de nivel de Crisol, será más fácil subir de rango, suponer recompensas y tendremos Cripta de la Piedra Profunda como rotación de incursión y el Trono Despedazado como rotación de mazmorra. Ahora, Shure, este fin de semana se encuentra en Nessus. En caso de que seáis nuevos, se encuentra aquí en el planeta rojo. Creo que técnicamente no es un planeta. De cualquier modo, aterrizáis en Tumba del Vigía y aquí en este árbol lo encontraréis. Este fin de semana, no es sorpresa, nos ha traído Telesto, era de esperar, así que sí. Este fin de semana son pruebas de Telesto también, por cierto, porque aún no han retirado la versión actualizada de Telesto, así que va a ser puro Telesto este fin de semana. Tenemos Radar de Zopenko con 62, Cuerno de Kefri 64 y Protocolo Estrella Ignea 67. Este par es tan bien, a 64 es un bien, un 7 raspado, pero a 67 este de aquí es un 8, un 8 hecho casi un 9. Así que muy bien en cuanto a eso, y Telesto como no. No, Trenos Epitáfio del Superviviente con subsistencia y osmosis. Fusil Yang con firmemente asentado libélula. Saltamabas, el pulsos del simbionte de racha con triturar. Tenemos historia del ilómata cósmica con primer disparo y visión del turno, está bien. Bien, billeto de la ida con manantial, justicia de la vanguardia. La metralladora cifrada o despedazada del simbionte es muy buena, por cierto, de vacío con derracha y rodeado. Tenemos estrella de sombra con preparación en el terreno, triturar. En cuanto a armadura, tenemos la gran ofensiva para las tres clases con distintos estados. Recordad que tan hechiceros tendréis otros estados. En cuanto al cazador, simplemente el casco a 64, las botas a 64 merecen la pena en caso de que no tengáis nada mejor o que os falte algún estado, en plan algún elemento, ya sea solar, vacío, lo que sea, lo transformáis. Y luego en cuanto al conde luna, lo tenemos con mira instantánea. Esto es el hombre muerto con blanco móvil. En cuanto al mapa de pruebas de Osiris, en principio debería ser el caldero. Se supone que es el mapa por el que ha votado la gente. Sin embargo, estoy viendo que la gente está jugando en Javelin 4. Aquí lo tenemos. No sé si es el que terminó ganando y fue un error. No sé cuál es el caso, pero Javelina 4 es el que estoy viendo por ahora. No sé si lo cambiará luego al caldero o qué onda, pero eso es lo que sabemos por ahora. En cuanto al arma Adepto Experto, este fin de semana tenemos la Inquisidora en versión Adepto Experto. Suerte con ello, suerte con las recompensas. Esta en principio no se marcha, pero abrazo de Aisha, sí. Así que si aún no os habéis hecho con esa, hacedos con ella al explorador. Y al margen de eso, suerte con ello, suerte con las recompensas. Buen día, mejor fin de suscribiros si no lo estáis. Decidle a vuestra madre que la queréis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Bueno, no te lo sabáis saberlo. Y id a verlo. Adiós. Adiós.